Muy buenas tardes, bienvenidos a Teleclick, una entrevista con motivo del proceso electoral 2017-2018 en el estado de Veracruz, para ello nos acompaña el consejero del Instituto Nacional Electoral José Roberto Ruiz Saldaña, a quien le damos la más cordial de la bienvenida. Muy buenas tardes, bienvenido. Hola Claudia, muchas gracias por la invitación. Y bueno pues hay muchos temas con respecto a Veracruz, la organización ya de este proceso electoral que ya inició el pasado primero de noviembre y pues bueno coméntenos primero qué se espera de este proceso electoral en esta entidad. Bueno yo creo que mucha participación electoral porque hay elecciones concurrentes, creo que la elección presencial por sí misma genera una mayor participación y en este caso la elección de gobernador va a conllevar que muchos ciudadanos vayan a las urnas. También se esperan novedades en la materia electoral, se estará estrenando un modelo de casilla que se llama casilla única, tenemos elecciones concurrentes por primera vez en Veracruz, la necesidad de mucha coordinación con el Ople, que por cierto estamos por completar porque falta uno de sus integrantes en el Consejo General. Y muchos retos técnicos, cosas no previstas, la reforma de 2014 se pondrá a prueba por completo en 2018, si bien es cierto que ya en 2015 tuvimos la oportunidad de implementarla, también en 2016 y en este mismo 2017. esperamos dar buenas cuentas a todos los ciudadanos porque se están previendo todas las cosas con mucha anticipación y estamos tomando decisiones para ir hacia lo seguro. Por ejemplo, en recientes días aprobamos asumir para Veracruz el conteo rápido, que es un instrumento que los veracruzanos conocen bien porque el año pasado el Ople tuvo la iniciativa de implementarlo. consiste en un estudio estadístico, a partir de una muestra de casillas se hace una proyección de los posibles resultados de una elección, nosotros debemos de hacerlo para la elección presidencial y por esa razón utilizaremos pues esa muestra de casillas para hacer la proyección también de los posibles resultados de las elecciones donde hay renovación de renovación de gobernadores y de jefe de gobierno de la Ciudad de México, estamos muy vigilantes que el Ople haga otro tipo de temas, por ejemplo el PREP que si le tocará por sí mismo, pero debemos de vigilarlo, también estaremos muy vigilantes a que nos entreguen materiales con la suficiente anticipación para poder capacitar a los ciudadanos en ambas elecciones, las locales y las federales, nosotros no hacemos los manuales de capacitación del Ople, nos los tienen que entregar ellos, pero nos los tienen que entregar bien y a tiempo, si no nos empiezan a retrasar para salir a campo pues el próximo año a lo largo y ancho pues del Estado y fundamentalmente del país, Claudia. Muy bien, desde el Instituto Nacional que se observa del Estado de Veracruz, ¿es un foco rojo con respecto de las demás entidades en el tema electoral? Pues es un Estado que se disputa muchísimo el poder, lamentablemente quienes estamos en la materia electoral observamos que cosas que han sucedido en Veracruz para mal han obligado incluso a las reformas en materia electoral, se sabe que en 2013 lo que sucedió en Veracruz dio pues el gran argumento para que se concretara una reforma en 2014 y pues esperemos que los actores políticos estén a la altura de las circunstancias, las transiciones no solo conllevan cambios de colores y de caras sino que también deben de conllevar cambios en los valores y las formas más transparentes de hacer las cosas Si esperamos que no nos requiera como institución pues el Estado de Veracruz tanta atención porque eso significará que las cosas estén funcionando bien Se espera entonces que todo marche en orden pero si hay todavía algunas circunstancias que tendrían que estar ustedes muy vigilantes Sí y sobre todo que la ciudadanía nos ayude a vigilar la elección, que la ciudadanía nos ayude a participar, que la ciudadanía nos ayude a generar contextos de exigencia porque sí estamos convencidos que en la parte técnica hay muchas razones para pensar que la elección salga bien pero en la parte posterior a las elecciones es donde todavía necesitamos insistir como institución que necesitamos darle mayor calidad a nuestra democracia Bien, como qué tipo de situaciones esperan ustedes que ya no se repitan en esta elección como buenos organizadores y aparte vigilantes de este proceso tan importante ¿Qué es lo que esperan que ya no suceda en el Estado de Veracruz? Bueno, en Veracruz sí, en muchos lados nos hace a veces daño que los partidos políticos traten de llevarse como representantes suyos ante las casillas a ciudadanos que nosotros ya capacitamos para ser funcionarios de mesas directivas de casilla Esa práctica sí se ha detectado, nos hace daño porque si ya le invertimos tiempo, esfuerzo a capacitar a ciudadanos para que cumplan con esa función y después nos dejan, pues tenemos que volver a capacitar a otros ciudadanos Ya hemos tomado medidas para inhibir esa situación, pero aún así se sigue presentando También que nos ayuden los actores políticos a que el voto sea genuinamente libre que no haya coacción compra del voto Hay que reconocer que es un mal que todavía está en esta incipiente democracia No hemos transitado hacia una competencia electoral pues de calidad Debemos apostarle a que en las campañas lo que impere sean las propuestas, el contraste de políticas públicas que se pretenden implementar Nosotros estamos generando precisamente contextos para que se haga el énfasis en las propuestas De ahí que por ejemplo hemos decidido que haya tres debates presidenciales y no solo dos como obliga la ley Porque sería otro momento para que la ciudadanía pueda conocer a sus propios candidatos y candidatas Muy bien, y bueno pues dentro de los temas de la entidad veracruzana Este apoyo que va a tener el Ople con el INE Y bueno pues ya la organización, ya la convocatoria para que esté completo el Consejo General del Ople A más tardar en febrero Lo habían señalado en la pasada sesión Sí, al día de antier, miércoles, se aprobó la convocatoria para una sola vacante que existe Estamos recibiendo ya la documentación de quienes deseen aspirar Para que a más tardar el 15 de diciembre Pues acudan a entregar su documentación Después vendrá una etapa fundamentalmente pues de examen Al 13 de enero Y luego a finales de enero La elaboración de un ensayo presencial A quienes vayan pasando las anteriores etapas A fin de en efecto A más tardar el 19 de febrero Poder designar a la o el consejero Que falta en el Ople Bien, ustedes que son los encargados de elegir a ese consejero Como ya hicieron también con los pasados consejeros Bueno, los que se encuentran actualmente ¿Cuáles son los criterios para elegir un consejero? Yo sé que cada quien tiene sus propios criterios Pero por ejemplo ¿Cuál es el perfil adecuado para que un ciudadano realice un buen trabajo en el órgano electoral? Bueno, en la propia convocatoria y en los lineamientos para designar Están fijados los criterios Sobre todo hay que considerar que cuando se designa a un órgano por primera vez Se busca que haya multidisciplinariedad Que puedan tener distintas proveniencias también del Estado No solo de una región También que acrediten un nivel mínimo de conocimientos en la materia Lo cual se logra precisamente a través de un examen básico, elemental en la materia electoral Y un ensayo que versa también sobre ello Y buscamos que haya paridad de género Es un tema que hemos cuidado mucho en todas las integraciones del Ople A tal grado que aquí en el caso concreto de Veracruz Veracruz que solo hay que designar a uno Puede ser hombre o mujer Si ya hubiera ahí disparidad en el número de integrantes Ya hubiéramos tenido que convocar para que participaran de un solo género Pero no es el caso Si nos podemos dar el lujo de poder convocar hombres o mujeres Entonces fundamentalmente esos son los criterios No se necesita ser abogado porque es algo que Es algo muy importante Sí, a veces nos preguntan Es cierto que aquí en Veracruz Los siete integrantes son abogados o licenciados en Derecho Pero fue mera coincidencia Hay otros estados donde han llegado periodistas, sociólogos, administradores, ingenieros Médicos Creo que es lo menos pero una gran variedad Pero si pasa el examen y cumple Claro A ver, la realidad es que nos fijamos mucho en que tengan habilidades directivas Porque comprenden o llegarían a integrar un órgano de gobierno Un órgano directivo Un órgano no técnico sino de alta dirección Y ahí los entrevistamos preguntándoles qué harían en ciertas situaciones Y ahí ya nos hacemos entrevistas a los aspirantes sobre conocimientos Esa etapa ya pasó Cuando tenemos la oportunidad de conocerlos En entrevistas que por cierto son públicas, están en internet Y se transmiten en vivo Pues les preguntamos cómo se han enfrentado a situaciones reales Trabajando en equipo, dirigiendo equipos Comunicando instrucciones Qué han hecho cuando gente a su cargo no ha querido ser colaborativa Cosas de esa naturaleza Bien, ¿y qué le gustaría o qué usted que va a ser uno de los que van a elegir al próximo consejero o consejera ¿Qué le gustaría a usted que fuera hombre, mujer, algún perfil en específico? No, sobre género no Porque son tres consejeros y tres consejeras Como usted decía, podría ser cualquiera Sí, sobre género ahí sí no tengo preferencia El perfil sí creo que debe ser alguien que ya conozca la materia Porque ya estamos en proceso electoral Iniciamos la entrevista precisamente sobre el proceso Ya no me imagino yo a alguien que vaya a llegar con una curva de aprendizaje muy larga Creo que casi, casi tendría que llegar a alguien a involucrarse pronto en los asuntos que por hoy lleva el OPL Sí, ya va a incorporarse ya en un proceso Iniciado Ajá, ya iniciado y además difícil, ¿no? Es complicado que se prevé para la entidad Todos los procesos son difíciles, ahora sin duda lo será otra vez este proceso de 2018 Por Facebook, Melisa Díaz nos pregunta ¿Qué opina el consejero de que el gobierno de Veracruz modificó el presupuesto del OPL? Bueno, el tema en general del presupuesto ha sido uno de los grandes problemas de la reforma 2014 Porque siguen dependiendo los OPL de los recursos que les provean por los ejecutivos y los congresos estatales Los recortes cuando no son justificados, es decir, cuando realmente se requiere ese recurso Pues compromete mucho el trabajo de los organismos públicos Cuando los OPL han presupuestado más y les recortan, pues ahí sí se justifica Ha sucedido en otros estados donde piden de más y obviamente pues no les dan todos los recursos En el caso de Veracruz, pues entiendo que todavía está por definirse el que se decida el presupuesto para 2018 Todavía estamos en posibilidades que cuenten con los recursos suficientes Y bueno, comenta nuestra compañera que nos observa vía Facebook Que es porque ya les han estado recortando el presupuesto, por ejemplo, para el proceso electoral anterior ¿Cuál es la opinión con respecto a que ya se ha hecho anteriormente? Bueno, sí es lamentable cuando eso sucede Porque hay gastos que son muy importantes cuidarlos Por ejemplo, instalar los consejos distritales por parte del OPL Que tienen que ser 30 Pues no puede ser una actividad que se pueda posponer O que se pueda escatimar en recursos Son nada más y nada menos que los órganos Que van a contar los votos de ser necesario A nivel distrito local Entonces, otro ejemplo para el PREP Que va a ser netamente una tarea Que va a realizar el OPL No podrían no tener los recursos No podría ningún OPL salir a la sociedad y decir Que le disculpen porque no tuvieron los recursos Evidentemente hay gastos que son imprescindibles ¿El órgano electoral será quien realice el...? El PREP ¿Sí? Sí, que es un censo en realidad de todas las actas Que se van haciendo acopio Nosotros lo comentaba Lo que vamos a hacer es el conteo rápido Sí Que ese ya no es un estudio de todas las actas Sino solo de una muestra Para hacer una proyección Que los dos son instrumentos muy útiles Incluso yo diría necesarios Para que a muy buena hora Del propio domingo 1 de julio O a muy primeras horas del lunes 2 Se puedan tener datos oficiales Eso es importante decirlo Aunque sea de forma preliminar O probabilística Porque los otros estudios que se realizan Son fundamentalmente encuestas de salida Es decir, preguntas que les hacen a los ciudadanos De por quién votaron Ponen un papelito para que no se entere el encuestador Y con base a ello dan resultados Pero en realidad ahí el ciudadano pudo haber mentido O puede mentir O puede simplemente dar una respuesta distinta Porque no tenga ganas, deseos De participar en ese ejercicio de encuesta de salida En cambio el PREP y el contenido rápido Claudia Sí Pues sí son instrumentos más precisos Que aportan información oficial De los posibles resultados Ahora ya también en sesión del órgano electoral Se comentaba que podría licitarse el tema del PREP O también podrían realizarlo el mismo órgano electoral ¿Qué sería lo más adecuado? Lo más adecuado depende de cada Ople En el caso de Veracruz Yo creo que están en condiciones Como para que sea desarrollo interno Así le llamamos nosotros Otros Oples que tienen una estructura Muchísimo más limitada Más precaria Donde por años han tenido un gran rezago institucional Pues evidentemente no pueden correr ese riesgo De querer desarrollar internamente un PREP Y en esos casos está más que justificado Que sean empresas que se han dedicado a eso En el caso de Veracruz Entonces si lo podrían hacer Además generaría un ahorro Yo creo que sí Sí, seguramente sí Y llevan más el control De lo que se va procesando De la construcción misma del PREP Lo que sí le estamos diciendo mucho A los Oples en el país Es que si deciden hacerlo con una empresa Pues externa La empresa no puede determinar Cómo va a ser el PREP Porque el INE es quien fija los lineamientos Y se tienen que ajustar los Oples A esas reglas Una empresa no puede poner las propias reglas Ok, tiene entonces Entonces en Veracruz Pues sería mejor entonces Que lo hiciera el órgano electoral Si tiene las condiciones Y el equipo además Yo creo que es un Ople Suficientemente robusto Como para poderlo hacer Ok, en el tema de la organización Para gobernador en el Estado Se espera una elección reñida Y bueno, pues ¿qué es lo que espera El Instituto Nacional Electoral en Veracruz? Bueno, esperamos ante todo Responsabilidad de los actores políticos Porque son momentos de mucha pasión De mucha disputa Debemos de calmarnos un poco más En el Estado Para que se procese con más tranquilidad Las renovaciones del poder Y de todos los niveles Desde alcaldías Como fue este año Pues hasta las diputaciones Y la gubernatura Creo que cada vez La sociedad es más exigente Sí creo que va habiendo diferencia De proceso a proceso De modo que ya la ciudadanía Ya no quiere tanto Pues el folclore en las campañas Sino precisamente Cuáles son las propuestas El INE Pues tiene hoy por hoy Una estrategia nacional De cultura cívica Que seguramente conoces Claudia Donde precisamente estamos apostándole A introducir más calidad En la democracia mexicana Y aunque nos va a conllevar Mucho trabajo Mucho esfuerzo Organizar las elecciones No vamos a quitar el dedo de renglón En señalar que Se le dé más calidad A nuestra democracia En redes sociales Preguntan ¿Por qué vienen a escondidas Los consejeros del INE Como el fin de semana pasado A Veracruz? ¿Sí vinieron a Veracruz La semana pasada? A ver No vinimos a escondidas Simplemente que La consejera San Martín Y un servidor Vinimos a reuniones de trabajo Con nuestra junta local Con el Ople Y después visitamos Dos distritos El de Zongolica Y el de Orizaba No fue una gira de trabajo Donde hayamos contemplado Pues salir a medios Quizás por esa razón Sea pues el comentario Yo en reclamo Pero estamos yendo a los estados Y cuando hay tiempo Posidades de salir A explicar con los medios ¿Cómo va el proceso? Por supuesto que lo hacemos Por lo pronto van a seguir Quizás asistiendo No solo a Veracruz Supongo otras entidades También a temas de trabajo Hay trabajo por comisiones En el Consejo General del INE Están varias comisiones Con mucho trabajo Y una de esas comisiones En la que la consejera San Martín y yo Integramos Es la Comisión de Capacitación Y Organización Electoral Que en realidad Es la comisión Que le da seguimiento Al proceso electoral en sí Tanto federal Como los locales Entonces por esa razón Estamos visitando los estados Pues el día de mañana Estaré en Morelos La semana pasada Estuvimos aquí Pero la antepasada Estuvimos en Chiapas Y estamos priorizando En esta etapa Pues aquellas entidades federativas Que tienen elección De gobernador O gobernadora Esa es la razón Por la que Viene uno a los estados Pues con un tiempo Muy reducido Muy bien Y bueno En el tema De la organización De esta elección federal Que también Pues se prevé Que sea también Muy reñida La participación De los candidatos Independientes Esta recolección De firmas Que bueno Que al parecer Y matemáticamente A como van hasta el momento Pareciera Como que no van a lograr Este Reunir Todo el número De firmas Que están solicitando Y pues bueno Esto que los pudiera dejar Como desventaja De algún modo Con los candidatos De partidos políticos Y bueno Pues ¿Cómo es Que va a recibir El INE Estas situaciones? Seguramente va a haber Mucho reclamo Por este Por este tema A ver Es un tema Extenso El de los aspirantes Independientes Porque en un principio Estaban criticando Al INE Que no funcionaba Una aplicación Que estamos estrenando Que por primera vez Se está utilizando Que es para recabar Los apoyos Antes se hacía En papel Se anotaba El nombre La clave de lector Otros datos más La firma Del ciudadano Ahora Con un teléfono Inteligente Se le toma La foto A la credencial Para votar La aplicación Lee los datos Y se validan Y se mandan Por el propio teléfono Pues a oficinas centrales Del INE Si está Esa credencial Para votar Vigente Pues ahí Se percibe Se va Sumando Minuto a minuto El número De apoyos De cada uno De los aspirantes En suma Haber dado Este paso Tecnológico Era necesario De no haberlo Dado Hubiera significado Después tener Cajas y cajas De papel Con formatos Y haber tenido Que contratar A cientos De personas Para que Tres turnos Las 24 horas Se pusieran A revisar Todas esas cajas Más rentar Computadoras Y rentar Un espacio Donde estuvieran Trabajando Hubiera sido Millones de pesos Más de 30 millones Lo que hubiera costado Hacer eso La aplicación Costó Menos de cinco Entonces Lo que pasó Es que necesitaban Familiarizarse Los usuarios Con esa aplicación Y mientras no Lo hacían Estaba el reclamo Ahora que ya Se familiarizaron Ya han disminuido Las quejas De los aspirantes Independientes Y lo cierto Es que va Fluyendo Considerablemente El número De apoyos Que van Recabando Día con día A tal grado Que por ejemplo Ya debe haber Como una docena De aspirantes A diputados Federales En muchos Distritos Del país Que ya cumplieron Su 100% Ahorita están Pues Recabando Pues para tener Un margen Todavía mayor Pero Ya cumplieron Su 100% En el caso De senadurías Hay varios Por lo menos Tres Que llevan Ya casi El 50% De Recolección De apoyos Y en el caso De la presidencia Hay dos Aspirantes Un hombre Una mujer Que ya llevan También Alrededor de 45% De las firmas Recabadas Entonces Me parece Que Los números Ahí van Si no sirvieran Pues estos Resultados ¿Les alcanzará El tiempo Por ejemplo A los de la presidencia De la república? Yo creo Que a los dos punteros Seguramente Sí Porque ya agarraron Un ritmo Diario De recolección Entonces Posiblemente Jaime Rodríguez Y Sí Es correcto De hecho Pudiera estar En la boleta Pudiera estar Y también Solo lo Respondo No es que Me pronuncie Probablemente También La señora Margarita Zavala Que son los Dos aspirantes Que pudieran Reunirlas Por el número De auxiliares Que a su vez Le están Aportando Apoyos Diariamente Porque Es evidente Que ellos Solitos Nadie Lo puede Hacer Máximo Que son 866 mil Firmas Para ser Aspirante A la presidencia Pero Tienen Un equipo En todo El país Donde Están Recabando Si Esos Simpatizantes No hacen Su parte Pues No van A poder Llegar Al número El objetivo Es que Ellos Incentiven Y Se Organicen Porque Aquí Hay otra Parte Importante Claudia Nos decía Todavía La semana Pasada Precisamente La señora Marguerite Zavala Es que LINE Debería De Recolectar Las firmas En sus 300 Oficinas Que Tienen En todo El País La Ley No Obliga LINE A Recaparlas Obliga A Recibirlas El Trabajo De Recaparlas Es De Los Aspirantes Independientes No Nos Podemos Sustituir En Ellos Que Ciertamente Son Muchas Y que Ciertamente Es Muy Difícil Sí Pero No Porque Ellos Nosotros Vamos A Ignorar Lo Que Dice La Ley Y A Sustituir Nos En Los Aspirantes Bueno Bueno Pues Entonces Pudiera Ser Que Dos Candidatos Independientes Estuvieran En La Boleta Presidencial Todo Puede Suceder Es 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 Todavía Falta Tres Cuartas Partes Del Periodo Para Recabar Firmas O Apoyos Para La Presidencia Hay Que Considerar Que Son 120 Días Va Un Poco Más De Una Cuarta Parte Vienen Hasta El 19 De Febrero Si Quienes Van En Un Segundo Término De Números Empiezan A A Apretar El Paso Pues Podría Haber Más De Dos No Necesariamente Hoy Por Hoy Está Escrito Que Serán Dos Y Hay Que Comentar Algo Claudia Al Respecto Aprovechando El Espacio Los Datos Que Recaban Los Aspirantes A Independientes No Solo A Presidencia No Pueden Y No Se Quedan Con Ellos Esos Datos Se Encriptan En Cuanto Se Toman De La Credencial Para Votar Se Envían Al INE También De Forma Encriptada Y Solamente El INE Volvemos A Traducirlos A Desencriptarlos También Es Importante Decir Que Solo Se Puede Dar El Apoyo A Una Sola Candidata Bueno Más Solo Aspirante Aunque Se Tengan Dos Apoyos O Una Persona De Dos Apoyos Solo Va A Valer Al Que Se Le Dio Primero Esta Esta Supongo Una Segunda Fase Si Ya Cuando Se Cierra El Periodo Para Haber Recabado Los Apoyos Nosotros Vamos A Hacer Un Cruce De Aspirante Contra Aspirante Para Quien Quien Entregó Primero Los Apoyos Repetidos Tiene Que Venir Supongo Ya La Hora El Día Todo Se Sabe Ahorita Podemos Saber Tenemos Un Sistema Muy Interesante Donde Vemos Cuántos Auxiliares Están Activos Recabando Apoyos Desde Dónde A Qué Hora Todo Pues Si La Tecnología Permite Eso Claro Y Es Obviamente Mucho Más Fácil Muchísimo Más Fácil La Realidad Es Que Ciertamente Cuestan Caros Los Teléfonos Inteligentes Pero El Ine Tomó La Decisión De No Contabilizar Lo Que Cuestan Los Teléfonos Para Efectos De Porque De Por Si Los Aspirantes Independentes Tienen Muchas Desventajas Como Para Todavía Presionarlos Con Ese Gasto Muy Bien Consejero Y Bueno Ya Por Último Si Nos Gustaría Que Hiciera El Llamado Con Autoridad Del Ine Al Estado De Veracruz Con Respecto Del Proceso Electoral Pues Antes Que Nada Claudia A Participar A Que Los Ciudadanos Se Informen Porque Con Tanta Oferta Política Que Existe Ahora No Solo De Partidos Sino Probablemente De Aspirantes Independientes Sino A Nivel Local Porque Entiendo Que No Están Fluyendo Los Aspirantes A Nivel Local Pero Si A Nivel Federal Pues Ahora Los Veracruzanos Las Veracruzanas Tienen Mayor Obligación De Informarse Pues Que Ofrece Cada Quien Si Conlleva Una Responsabilidad Ejercer El Voto No Debe De Ser Un Ejercicio Poco Meditado Debe De Reflexionarse Razonarse Bien El Voto Es El Llamado Que Me Gostaría Hacer Y Por Otra Parte Insistir Con Algo Que Estoy Plenamente Convencido Que Ningún Buen Gobernante Va A Caer Del Cielo Para Que Veracruz Tengamos Buenos Gobernantes Necesitamos Exigir Participar Vigilar Transparentar A Los Que Hoy Por Hoy Y A Los Que Aspiren Y A Los Que Lleguen Siempre Y En El Tema De Inseguridad Porque Bueno Hace Unos Días Pues Un Candidato Electo Sufrió Un Atentado Donde Perdió La Vida Entonces Pues También Es Esas Situaciones También Tienen Mucho Que Ver Con El Tema De Participación El Cierto También Es Que Para Organizarlas No Nos Representa Ninguna Limitante Afortunadamente Podemos Salir A Campo Podemos Mandar A Nuestros Caes A Tocar Las Puertas De Los Ciudadanos Que Salen Sorteados No Es El Ideal Evidentemente Tener Inseguridad Por Una Razón Claudia Porque La Inseguridad Hace Que El Ciudadanos Se Quede En Su Casa Y Lo Que Conllevan Las Elecciones Es Participar Y La Participación Es Salir A Votar Salir A Los Espacios Públicos Entonces Si hay Una Contradicción Entre Inseguridad Y Democracia Pero No A tal Grado Que No Nos Permita Hacer Las Elecciones Si Las Estamos Realizando Si Estamos Saliendo Ahorita Bueno Todavía No A Campo En Su Momento Pero Ahorita En 2017 Que Hubo Municipales Pudimos Transitar No Ninguno Acaso Pues Los Clásicos Robos De Celulares La Mochila Pues Que Dejan Sin El Dinero Del Pasaje A Nuestros Caes Cosas De Menor Trascendencia Ciertamente Ojalá Que En El País Y En Veracruz Vayamos Superando Ya Es Etapa Pues Muchísimas Gracias Por Acompañarnos Consejero Y Ojalá Que Dentro De Este Proceso No Sea Esta La Última Vez Y Continuemos Con Más Información Para El Estado De Veracruz Con Gusto Muchas Gracias Gracias A usted Por Acompañarnos En Esta Entrevista Con El Consejero Del Instituto Nacional Electoral José Roberto Ruiz Saldaña Buenas Noches Noches De Acompañarnos 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 Gracias.